Dos, tres meses que tuvimos una reunión entre el consulado y la presidencia del Consejo Deliberante, hemos planteado esta inquietud de tener un mercado central de verduras, frutas, allá en la zona sur, en el predio que contamos nosotros de la urbanización Pachamama. Y bueno, estamos queriendo concretizar eso, también hacer una venta del productor al consumidor. Ahí tenemos unas tierras, no de propiedad, pero bajo convenio, tenemos aproximadamente 100 hectáreas para poderlo producir y venderlo directamente al consumidor. Estamos con ese proyecto y en los próximos días está llegando otra comisión del consulado para ir concretizando ya esta actividad que queremos hacer aquí en la provincia y en la ciudad de San Luis. ¿Con quiénes han mantenido reuniones por este tema? Sí, con el presidente del Consejo Deliberante, el consulado, después se tiene conocimiento el secretario de Comercio de la Embajada de Bolivia, quienes a través de INTA también nos van a brindar el asesoramiento correspondiente para hacer este complejo, sembrar verduras, frutas, flores y hacer un complejo ahí en Luján y acá también. ¿Ustedes ya están produciendo lo que es fruta y verduras en algunas localidades? Sí, en algunas sí, pero no en gran cantidad. Lo que tenemos que empezar y vamos a empezar son en las 100 hectáreas, trabajándolo, y es que faltan ultimar algunos detalles entre autoridades que se van a reunir el próximo mes de junio. El primero y el dos están llegando, la comisión consular, así que para ultimar los detalles y ver la forma de poder arrancar. ¿Esto sería una salida económica no solamente a los productores, sino también a los clientes, porque estaría a menor costo? Exactamente. Ahí estará ubicado el mercado central y estaremos colestando de todo el interior de la provincia, lo que es las verduras o todo lo que produzcan las diferentes familias. Es una manera de generar ingresos económicos también para cada familia. Ya hemos conversado, hicimos un recorrido por el interior y hay la predisposición de iniciar con este proyecto.